Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Cuicopus Antonio, fundador de la organización. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño video de cómo deben inscribirse a los semilleros de aprendizaje. Recordemos que el día de hoy cierran las inscripciones a las 11 de la noche y para las personas que hayan tenido problemas o dudas los aclararemos en unos breves minutos. En esta oportunidad presentamos la inscripción a los semilleros 2.0, el inicio fue el 9 de octubre y bueno, el día de hoy finaliza esta inscripción. Como verán, mencionamos que se deben crear una cuenta dentro de la página web que tenemos y si ya la crearon anteriormente, tienen que iniciar sesión en www.datascience.p.login. En esta oportunidad les muestro un ejemplo de cómo deberían registrarse y bueno, posteriormente les va a llegar un correo de activación. Como verán, como verán aquí, este es un ejemplo del correo que les debe llegar, deben darle clic en el botón, como lo menciona ahí. Para activar su cuenta, haga clic aquí, es un enlace que valida automáticamente su cuenta y bueno, posteriormente van a poder iniciar sesión. Como ven, juanperes.gmail.com con la clave que hayan colocado, pueden iniciar sesión y posteriormente dentro de la sección de capacitaciones de la página web, tenemos la opción de talleres virtuales gratuitos, en las cuales están justamente la inscripción a los semilleros 2.0. Si anteriormente no han llenado el formulario de previa inscripción, le dan clic en inscripción y les va a salir una pantalla similar a ella. Si ya la llenaron anteriormente, ya no les va a salir este pequeño formulario que tenemos, sino les va a salir una pantalla similar a esta, en la cual les sale una notificación que su registro fue satisfactorio a los semilleros de aprendizaje. Esto es simplemente para que les llegue el correo y para que ustedes puedan visualizar el link que hemos habilitado. El link que hemos habilitado para los semilleros está justamente donde menciona, clic aquí, en el link de videollamada. Hemos colocado ahí el formulario de Google Foro. Con este formulario nosotros vamos a validar y anunciar el 13 de octubre las personas que hayan sido elegidas por este semillero. Como ven aquí, este es el Google Foro. Esta es la primera cara que van a ver cuando ingresen a esta opción. Bueno, acá explicamos también un poco de cuáles son los cursos que se van a habilitar. Por ejemplo, tenemos el curso de R, el curso de SQL Server y otros más. Recordemos que estos cursos van a ser con el apoyo de estos mentores. Y también recordar que todo este proceso es gratuito con un apoyo de muchos voluntarios que tenemos. Así que recordarles esto y también para las personas que me han estado preguntando de por qué no se les habilita el formulario de inglés. Entonces, recordarles que dependiendo de la opción que elijan, si desean aprender o recién están iniciando, posiblemente si el curso sea en español, no les va a salir esa opción. Pero si, por ejemplo, eligen uno como el programa especializado procesamiento en lenguajes naturales que te piden como intermedio en inglés, bueno, para esos casos sí te va a habilitar esta opción de inglés. Así que recordarles eso, cerramos inscripciones el día de hoy a las 11 de la noche. Y bueno, aquí tienen nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, siempre publicando también noticias. En YouTube también estamos habilitando ya los videos que tenemos. Tenemos un canal en Instagram y bueno, la página oficial de SRP. También recordarles que sigue activo la inscripción al programa de capacitación gratuito por parte de IBM. Recordemos que esto va a ser más de un mes con el apoyo de IBM Perú. Siguen habilitadas las inscripciones, así que les recomendamos también de que puedan pasarse un poco por aquí. Eso es todo por ahora. Un gusto. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!